. Actualidad Hugo Paz destapa a Sofía Suascun tras los rumores de embarazo, si es verdad, no lo tendría. . El extronista de MIBI expareja de Sofía Suascun ha declarado que Maite Galdiano solo aprobaría ese embarazo si el padre fuese famoso, actor o futbolista. . El pasado 2 de julio, Hugo Paz acudió al plató de Sálvame para hablar sobre los rumores del posible embarazo de su exnovia, Sofía Suascun, no me creo que Sofía esté embarazada, solo está jugando con el tema. . . Asimismo, continuaba hablando sobre la ganadora de SV 2018', en el caso de que lo estuviese, con perdón de esto, no tendría el bebé, ¿sabéis por qué? Porque si Sapeida Albalao ese chico es repartidor de pizzas no va a tener el bebé. . . . . . . . . .